Hola a todos, muy bienvenidos, buenos días. Ya son las nueve de la mañana y tenemos el agrado nuevamente de poder reunirnos con ustedes desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde estén, como colegio, para poder informar y responder algunas preguntas, ya como es costumbre para nuestro colegio, ¿cierto? Como ya algunos apoderados, algunas familias, algunos alumnos también han podido observar a través de estas pantallas, hemos estado informando respecto a todos los procesos que tienen relación con nuestro regreso a clases. Recordarles que es un regreso a clases voluntario, que busca ser lo más seguro posible para nuestros niños y gradual. El día de hoy será enfocado a explicar ciertos protocolos, ciertas medidas que hemos tomado como colegio, pero será específico a nuestro ciclo de educación general básica. Les damos la bienvenida a todos quienes nos, a quienes se están conectando en este momento, también les damos la bienvenida a quienes no se han conectado, pero sí nos van a ver más adelante en el webinar grabado. Los invitamos a compartir el link de este en vivo, con quienes quizás no se han conectado todavía, o quizás no recibieron bien la información, para que puedan conectarse, contarles que como es costumbre, pueden escribir sus preguntas en el chat, y al final de la presentación serán respondidas sus preguntas. Nuevamente, reiterar que este webinar tiene como fin informar y aclarar dudas respecto a todo lo que tiene que ver con el regreso a clases semipresencial. El día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestra querida rectora, Miss Andrea Correa, y nos acompaña la directora de Estudios de Educación General Básica, Miss Claudia Aranda. Buenos días, Miss Andrea, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Miss Alejandra, y a toda nuestra comunidad educativa que nos está acompañando el día de hoy. Es un placer nuevamente poder iniciar este webinar, tal como indicaba Miss Alejandra, estará focalizados exclusivamente en el ciclo de educación básica. Contarles que ya comenzamos nuestras clases presenciales con nuestros alumnos y alumnas de tercero y cuarto año medio, durante esta semana, el día martes, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa para nosotros como colegio, tener nuevamente nuestros patios con vida, con alumnos, y afortunadamente todo ha funcionado, los protocolos que tenemos definidos han ido, digamos, poniéndose a prueba, y hemos podido, digamos, dar este paso con mucha alegría y orgullo. Y el día lunes próximo comenzarán nuestros alumnos desde séptimo año básico hasta segundo año medio, y tal como nos informaba Miss Alejandra, iremos gradualmente, ya iniciando este regreso a clases presenciales de nuestros queridos alumnos y alumnos del ciclo de educación básica. Para nosotros como colegio es fundamental darles la confianza a ustedes como familia, que ustedes tengan la tranquilidad, digamos, de que nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para el resguardo de nuestros queridos alumnos y alumnas, por lo tanto, están contemplados los tours por el colegio, con los delegados campur, con alumnos y alumnas, de manera que comiencen a familiarizarse con los espacios que hemos preparado para recibirlos, con las medidas de seguridad, por supuesto, siempre como primera prioridad. Así que ahora, dejo con ustedes a quien liderará esta presentación, nuestra querida directora de estudio del ciclo de educación básica, Miss Claudia Aranda, quien les presentará en detalle los elementos que están contemplados para nuestro ciclo. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss Andrea. Efectivamente, estamos muy contentos de poder empezar, ¿no es cierto?, a ingresar en este regreso que, tal como decía Miss Alejandra, es un regreso voluntario, seguro y graduado. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, les voy a compartir la presentación con las ideas básicas y los detalles que a nosotros nos van a permitir que este regreso se haga con la seguridad, ¿no es cierto?, que nosotros lo estamos intencionando. ¿De cuarto a sexto básico? Tenemos menos de una semana para nuestro comienzo, que es el 5 de noviembre, y de primero a tercero, el día 10 de noviembre. ¿Cuáles van a ser estos protocolos y los procedimientos, ¿no es cierto?, para poder incorporarnos de manera segura y siguiendo todas las directrices ministeriales y de seguridad. Como ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, en la lámina, en el paso 1 es la entrada de nuestro colegio, que está delimitada y demarcada, con la distancia de un metro para que los niños puedan, antes de ingresar formarse, en el paso número 2, ¿no es cierto?, va a existir una persona que va a estar a cargo de tomar la temperatura de los niños, entendiendo que nadie con temperaturas sobre 37.8 puede ingresar, en el paso número 3, va a existir un tapete sanitizador para los zapatos, ¿no es verdad?, para poder ir evitando que la transmisión del virus se haga por esa parte, ¿no es cierto?, y por supuesto que el alcohol gel va a estar disponible, ¿no es cierto?, a la entrada y luego en cada uno de los lugares que iremos mostrando a continuación. Es importante poder informarles que antes que los niños ingresen, van a haber personas recibiendo, ¿no es cierto?, a los niños, sobre todo en los primeros días, porque recuerden que es muy importante mandar el consentimiento con la firma correspondiente. Luego de haber, ¿no es cierto?, realizado el primer procedimiento, los niños, antes de ingresar a su sala de clases, vamos a tener personal administrativo, docente y por supuesto directivo, recibiéndolos en el patio. No van a ingresar directamente a la sala para poder nosotros supervisar que todas las condiciones, ¿no es cierto?, el uso de la mascarilla, la distancia, se cumpla. Entonces, si ustedes ven aquí, hay unos triángulos ya demarcados, en cada uno de los vértices de estos triángulos se van a formar los niños para poder ingresar a su sala de clases bajo la supervisión de un adulto. Antes del inicio de la jornada escolar, cada profesor va a ir a retirar a sus alumnos desde estos lugares que están demarcados y realiza el ingreso a las salas correspondientes. Esto es una muestra, ¿no es cierto?, de cómo va a estar dispuesto. Esto es un diagrama, ¿no es cierto?, para que podamos tener una idea de cómo se va a armar esta formación. Tenemos distintos sectores, ¿no es cierto?, aquí el patio frente al casino, el patio frente a la pérgola, el ingreso y la persona que va a estar en el correspondiente apoyo. En cada triángulo, si ustedes se fijan, hay vértices rojos y en cada vértice va a estar uno de nuestros alumnos. Entendiendo que el aforo es de 12, ¿no es cierto?, debieran haber tres triángulos, perdón, cuatro triángulos. Y la idea es poder, como les digo, siempre propiciar la supervisión y la seguridad de los niños. Antes de ingresar a la sala de clases, en esta formación, ¿no es cierto?, cada uno de nuestros niños y niñas va a tener bien ubicada su mascarilla, tapando, ¿no es cierto?, boca y nariz, y van a hacer un ingreso a la sala de clases. Hay un punto muy importante con respecto al acopio de material y el poder guardar materiales, tanto al interior como al exterior de las salas de clases, no podemos utilizar los casilleros, entendiendo que si se aglomeran los niños para buscar sus materiales, no estaríamos cumpliendo con el distanciamiento social requerido. Como ven ustedes ahí, cada sala tiene un dispensador de alcohol gel, el cual va a ser utilizado cada vez que los niños ingresen a su sala de clases. Como se muestra aquí, las medidas preventivas al ingreso de la sala. El uso de alcohol gel, cada profesor y profesora van a velar y supervisar por este procedimiento, ¿no es cierto?, se cambian las rutinas de salud, o nosotros sabemos que nuestros niños quieren estar junto a sus compañeros, ¿no es cierto?, junto a sus vices, y que lamentablemente ahora ya el beso o el apretón de manos no resulta, entonces vamos a tener que tener rutina de salud, idealmente a través de, digamos, de un saludo lejano, o máximo a través del toque de los zapatos. Con respecto a las medidas de ventilación que tendríamos dentro de cada sala de clases, las ventanas y las puertas estarán abiertas en todo momento para permitir, ¿no es cierto?, que circule y ventile el aire. Con respecto al interior de la sala de clases y cómo están dispuestas cada una de ellas, nosotros tenemos un aforo de acuerdo a la ley del distanciamiento social, ¿no es cierto?, dependiendo del metraje, de 12 alumnos más uno o dos profesores, o sea, un aforo total de personas de 14, pero de alumnos de 12. Y en ese punto es muy importante, ¿no es cierto?, poder contar con la información antes que ingresen los niños, y aquí releva vital importancia el consentimiento que ustedes vayan enviando antes de ingresar. O sea, no podría suceder que junto con los niños, o sea, lleguemos con los niños a la puerta con dicho documento, dado que para nosotros es vital poder cumplir con el aforo requerido, para poder mantener estos grupos burbujas, ¿no es cierto?, de manera constante. ¿Qué pasa si tengo 13 niños? Si tengo 13 niños, voy a tener que hacer dos grupos, y si tengo más, digamos, de 24 niños, tengo que realizar otro grupo, es decir, venir por turnos. En ese sentido, difícilmente va a poder venir un niño todos los días, porque la normativa así lo determina, porque hay que mantener los grupos para poder realizar, ¿no es cierto?, la trazabilidad en caso de cualquier inconveniente. Entonces, quiero ser bien clara en ese punto, porque lo que nosotros volvemos a insistir y propiciar es la seguridad y el cumplimiento de todas las normas sanitarias dispuestas. El uso de materiales dentro de la sala, cada niño ahora tiene que disponer de sus lápices, sus gomas, sus sacapuntas y todo aquello que necesiten. ¿Dónde lo vamos a localizar? Probablemente en la bolsita que ellos traigan, o en la mochila en el caso que así suceda, detrás de sus espaldas. No podemos usar tampoco los torcheros, entendiendo que en ese lugar se aglomerarían niños y no se daría cumplimiento al distanciamiento. Por lo tanto, los niños tienen que traer cada uno sus materiales, no se pueden compartir porque tenemos que evitar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que se puedan, ¿no es cierto?, ir pasando de mano a mano. En caso de que un niño no traiga un lápiz o algo que le falta, probablemente vamos a tener, pero la mínima cantidad y con la desinfección correspondiente. Entonces, el llamado aquí es, por favor, a velar porque cada niño traiga lo que le corresponde. Con respecto a la organización, ¿no es cierto?, de este nuevo sistema de clases semipresenciales, entendiendo que van a haber 12 niños siempre como máximo de manera presencial y el resto de los niños va a estar de manera online, hay ciertos aspectos importantes. Cada curso tiene la sala asignada, ¿no es cierto?, a excepción de la clase de educación física que se realiza en espacios abiertos, no al interior del gimnasio, con el mismo número de niños, el número de aforo, con la distancia física que ellos requieran y de acuerdo a la normativa vigente. Son los profesores quienes se van a cambiar de sala y cada profesor cuenta, como ustedes pueden ver en la imagen, en esta caja, con un kit sanitario de micrófonos personales para poder dar, ¿no es cierto?, el correspondiente audio a las clases para todos los niños y que, digamos, los niños que están en casa puedan escuchar de manera óptima lo que está sucediendo al interior de la sala. Al inicio de cada clase se va a abordar, siempre el profesor va a recordar la norma sanitaria correspondiente, es decir, lavado de manos, número de niños que puede estar, ¿no es cierto?, en contacto al interior de un baño, por ejemplo, y al finalizar, antes de que salgan al correspondiente recreo, se hará una evaluación con los niños de las mismas. Ustedes saben que para poder incorporar un hábito hay que repetirlo varias veces y, ¿no es cierto?, ejemplificarlo para que los niños vayan tomando conciencia y haciendo de esta rutina del lavado de manos y de la distancia social parte de su día a día. Cada profesor, por supuesto, que va a velar por que los niños conserven su distancia social, mantengan las mascarillas bien localizadas en nariz y boca y no compartan los materiales. En ese sentido, les vamos a solicitar, por supuesto, que dentro de los materiales que traerán los niños a la sala de clase, poder tener un recambio de mascarillas, ¿no es cierto?, idealmente una o dos, que sería el ideal para que ellos puedan tener un recambio seguro durante la jornada. ¿Cómo se van a realizar estas clases online? A través de la misma plataforma Teams, ¿no es cierto?, para que se pueda permitir una participación activa de los niños y niñas que están en casa y aquellos que están en modalidad presencial, ya hemos ido probando y hemos ido ajustando, de qué manera, ¿no es cierto?, las medidas para una transmisión lo más clara posible se puedan dar a través de los profesores de educación media y nuestros profesores de educación básica ya están transmitiendo las clases desde cada una de sus salas. Con respecto a las evaluaciones, estas siguen de manera igual online, ¿no es cierto?, para permitir que el 100% de los alumnos de cada curso puedan cumplir con ellos y de acuerdo a los calendarios establecidos. Con respecto a las medidas preventivas en los recreos, si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, tenemos distintos horarios, tenemos recreos diferidos para los distintos niveles y subsectores, subciclos de primero y segundo, ¿no es cierto?, un horario diferido de entrada, tercero y cuarto, quinto y sexto, lo mismo que los recreos y las salidas. Con respecto a los desplazamientos, si ustedes pueden observar, tenemos el distanciamiento correspondiente en nuestras escaleras para poder subir y poder descender de manera segura y va a haber siempre una supervisión de todo el personal para que esta norma se cumpla. Con respecto al uso de baños, los baños están demarcados y con un aforo establecido de máximo dos alumnos y eso se va a ir trabajando permanentemente con alguien que supervise aquello durante las salas de clases y durante los recreos. Aquí hay un punto que es muy relevante y que tiene que ver con el consumo de alimentos. Ustedes saben que a los niños les encanta compartir, son muy generosos con sus colaciones, les encanta cambiarse las colaciones a veces, eso ya no puede suceder. Los niños tienen que venir con una bolsa sellada con su colación, ya sea la fruta o lo que ellos quieran traer y se va a poder consumir el alimento y también el líquido solamente en lugares abiertos. Por lo tanto, queda absolutamente y permanentemente prohibido poder ingerir alimentos o líquidos a los interiores de las salas. Con respecto a los recreos, como les mencionaba en el inicio de esta presentación, existen estos triángulos que nos van a permitir que los niños estén agrupados, ¿no es cierto?, con sus correspondientes compañeros y compañeras para poder tener estos minutos de recreación durante los 10 minutos que dura el recreo. ¿Qué cosas no podemos hacer? No podemos tener, ¿no es cierto?, cualquier juego que involucre o que implique cercanía de los niños y que no se cumpla el distanciamiento social como juego de cartas, ¿no es cierto?, que les encanta cambiar o juegos de pelota. En el sentido que, primero, en los juegos de pelota existe justamente el valor que va a estar siendo manipulado por muchos niños. Tampoco vamos a permitir, ¿no es cierto?, el ingreso a los juegos para promover el distanciamiento social y para eso aquí se ve una huincha que los tapa, pero no obstante tenemos ya unas correspondientes medidas más visuales y que van a propiciar justamente que los niños no puedan ingresar. Lo que sí se permite, ¿no es cierto?, tenemos juegos de patio que pueden ser compartidos con la distancia correspondiente que están demarcados acá. Tenemos las mesas con el distanciamiento social, entendiendo que el recreo va a ser un minuto breve, ¿no es verdad?, para poder salir a tomar aire, ir al baño y poder consumir los alimentos. Y con respecto a la desinfección y sanitización de las salas de clase, durante los recreos se va a proceder a sanitizar las salas y después de las jornadas de cada clase, ¿no es cierto?, hay una desinfección. Los invito a visitar nuestro webinar realizado el día lunes de esta semana por la empresa de aseo donde hay una clara información respecto a los materiales, a los químicos que se usan, a las rutinas de aseo que se establecen, cómo llegan las personas de aseo, qué productos se utilizan y cuál es la frecuencia. Con respecto al horario de clases, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, es un horario de mañana, nosotros tenemos que cumplir con 34 horas presenciales y en este sentido pudimos consolidar un horario diferenciado con inicios y llegadas diferenciadas y con salidas diferenciadas. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo un hijo en quinto y en sexto y también uno en primero o en tercero y en cuarto? En ese sentido, indicarles que el hijo que entra primero es aquel, ¿no es cierto?, que ingresa con sus hermanos. Los hermanos van a estar siendo supervisados en el patio por personal dispuesto para aquella labor, porque nosotros entendemos que como familia no podemos venir a distintos horarios y tampoco quisiéramos que se aglomeraran todos esperando un inicio. La idea es dejar a los niños y poder retirarse del colegio, entendiendo que una vez que se entregan ya hay personas encargadas de velar por aquí. Bueno, habiendo hecho esta presentación, agradeciéndoles, ¿no es cierto?, su incorporación en este webinar, vamos a dar espacio a una ronda de preguntas que son necesarias para poder aclararles a ustedes todas aquellas dudas que tengan con respecto a este inicio de clases presencial, semi-presencial. Muchas gracias. Miguel Esparo. Muchas gracias, Miss Claudia, muchas gracias. La verdad es que tenemos la suerte de tener espectadores que se animan a hacer preguntas el día de hoy, tenemos varias, algunas se han respondido durante la presentación, pero hay otras que sería bueno que las pudiéramos reiterar, la explicación o quizás ir un poco más en el detalle en ellas. Aprovecho nuevamente de darle la bienvenida a las personas que se conectaron un poquito más tarde, contarles que pueden ver este webinar grabado más adelante, los invito a que lo vean desde el inicio porque muchas preguntas han sido respondidas durante la presentación. Algunas preguntas que se hicieron al comienzo, Miss Claudia, a eso me refiero. Ya. Bueno, una de las preguntas que es bastante relevante la hace don Cristóbal Carballo y a él le gustaría saber cómo serán las clases en streaming. Buenos días, don Cristóbal. Efectivamente, las clases en streaming hemos ido haciendo varias pruebas, ¿no es cierto?, para los niños que se encuentran en modalidad remota en sus casas y por eso hemos implementado las cámaras, ¿no es cierto?, con un trípode que están ubicadas en cada una de las salas, que están conectadas a internet, que cada profesor tiene un micrófono justamente para que los niños de la casa puedan ir escuchando de manera clara y con un volumen adecuado cómo va sucediendo la clase. Los profesores ya han ido capacitándose para permitir que el 100% de los niños, tanto los presenciales como los que están en modalidad online, puedan tener acceso a la misma clase, a la misma presentación que el profesor comparte y estamos trabajando para que eso suceda de la manera óptima posible. Por eso es que esta semana hemos estado en marcha blanca probando los equipos, los volúmenes y mejorando aquellos procesos que tienen algunas todavía dificultades que hemos vivido sustanando. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss Claudia. Hay otra pregunta que tiene que ver con la contención emocional de nuestros niños. La señora Loreto Salinas pregunta si habrá contención emocional a los niños durante este tiempo, si alguno de ellos se desborda con estas nuevas rutinas de colegio. Excelente pregunta, señora Loreto. Efectivamente, dentro de esta programación y clarificación que tenemos al inicio y que hemos llevado durante este tiempo es ir trabajando justamente esa parte en la contención emocional. Tenemos un cuestionario al inicio que tiene que ver con eso y que va a ser trabajado por los respectivos profesores para poder ir viendo en qué medida tenemos que apoyar a los niños en el ámbito socioemocional. Tenemos a nuestro departamento psicoeducativo ya trabajando por aquello, nuestros profesores y sin lugar a duda antes de empezar con algo netamente académico evidentemente hay que empezar con ciertas rutinas que tienen que ver también con la contención y el trabajo a nivel emocional de los niños después de esta pandemia. Así que efectivamente señora Loreto está contemplado. Bueno, esta es una respuesta o sea, una pregunta que ya se había respondido durante la presentación pero igual la voy a repetir es cortita en relación a la pelota ¿los niños pueden jugar a la pelota en recreo? Efectivamente no, ¿por qué? Porque la pelota nosotros ¿qué es lo que intencionamos durante los recreos? Si ustedes se fijan evidentemente les va a llegar con el horario de cada curso durante la próxima semana el horario y los recreos primero los recreos son cortitos y al igual que digamos en las clases de educación física se intenciona que sea de una intensidad más bien baja ¿por qué? Porque queremos mantener digamos todo el resguardo sanitario una pelota ¿no es cierto? se comparte y todo aquel objeto que es compartido significa un potencial peligro ¿no es cierto? en términos sanitarios por lo tanto ni las pelotas ni las cartas ni los juegos de mesa que impliquen primero tener cercanía ¿no es cierto? de menos de un metro y luego que se digamos se manipule un objeto podrá ser utilizado así que la respuesta lamentablemente es no podemos permitir el uso de pelotas para proteger justamente la salud a nuestros niños muy claro muy claro mis Claudia esa era la pregunta de la señora Viviana Ortiz muchas gracias señora Viviana es una pregunta que me imagino muchos papás tendrán en sus casas y los niños también ¿qué pasa si un niño tiene COVID? y esta es una pregunta que hace don Cristóbal Carvallo y también tiene relación con la pregunta que hace la señora María Fernanda Vega ¿cuál es el protocolo en caso de que alguna familia de un alumno asistente tenga contacto con COVID? bueno efectivamente si una familia se se diagnostica con con coronavirus evidentemente tiene que cumplir con las medidas sanitarias ¿no es cierto? de de cuarentena y si se detecta un caso de COVID anterior del colegio ese niño va a estar aislado nosotros tenemos a la encargada ¿no es cierto? de la enfermería la señora Antolina que ya ha tenido varias capacitaciones ella tiene un traje especial mascarilla y tenemos un lugar ya incorporado y preparado de aislamiento para ese niño evidentemente ese niño tiene que ser retirado por sus por sus padres y aquí justamente hablando del retiro aprovecho lo cierto de comentarles que entendiendo que estamos en en un lugar que estamos resguardando las medidas de seguridad si se produce un retiro durante la jornada el niño es ido a buscar por una persona indicada y se lo entrega a los apoderados en la puerta del colegio evidentemente con las medidas correspondientes ya no tenemos ingreso de apoderados y en eso quiero pedirles un apoyo muy muy relevante porque tenemos que mantener la seguridad y las medidas preventivas y se firma el retiro afuera con el lápiz que trae el apoderado por eso les quiero pedir también que siempre tomemos ya la rutina de andar con un lápiz para firmar documentos personales Claudia yo quería reforzar un poco la consulta que hicieron los apoderados respecto al posible contagio que podamos tener e informarles que cuando la pandemia comenzó estaba contemplado que si era un alumno se suspendían las clases para el curso y si eran dos o más para todo el colegio eso cambió hoy día se hace un análisis y se ve la trazabilidad y solo se suspendería frente a los contactos directos y va a haber una comisión en el colegio que va a estar integrada por el equipo directivo por un representante de profesores y de apoderados y en conjunto con los antecedentes que tengamos del caso se va a sesionar y se va a tomar la decisión más adecuada poniendo digamos por sobre todo la seguridad de nuestros alumnos y alumnas y en ese sentido también destacar que nosotros digamos tenemos que estar preparados siempre quisiéramos que no se nos contagie nadie es lo que vamos a cuidar y resguardar porque es lo que estamos haciendo y es para lo que estamos preparados y para aquello también vamos a enviar un comunicado a nuestra familia solicitando mucha colaboración respecto a la salida del colegio a no quedarse conversando los papás para que los niños digamos no estén interactuando entre unos cursos y otros porque tenemos que cuidar mucho los grupos burbujas que nosotros digamos planificamos y programamos y en base a ello si todos colaboramos debiéramos minimizar las posibilidades de riesgo y para poder tomar la decisión si de acuerdo a la trazabilidad si se suspende o no las clases para el curso para el ciclo o para el colegio dependiendo digamos de el análisis que se haga nosotros vamos a informar a la familia y lógicamente en ese contexto uno vuelve digamos a las clases online por la cuarentena dependiendo digamos de que si es un curso o si es un ciclo todo va a depender del análisis de la trazabilidad y de la comisión que en conjunto va a tomar esta decisión pensando y poniendo por sobre todo el bien superior de nuestros alumnos y alumnas eso quería reforzar yo respecto a la consulta muchas gracias muchas gracias mis Claudia muchas gracias mis Andrea bueno antes de pasar a la siguiente pregunta quiero hacer un alcance hay muchas preguntas en el chat vamos a darle prioridad a aquellas que están estrictamente relacionadas al retorno a los protocolos de cómo va a funcionar nuestro colegio en educación general básica aquellas preguntas que están relacionadas a protocolos de sanitización los invitamos a ver el webinar que se grabó la semana pasada con los expertos y la empresa Grupo Norte que son los que están a cargo de todos los procesos de limpieza de desinfección de nuestro colegio y ellos hicieron una presentación muy detallada de cómo va a ser cuántas veces al día cómo se va a ir limpiando nuestro colegio para resguardar la salud de toda nuestra comunidad entonces dicho esto paso a la siguiente pregunta que tiene que ver con la colación de los niños de primero básico me imagino que también la podemos ampliar y extender a todo lo que es nuestro ciclo de educación básica bien con respecto a la colación de primero básico tal como digamos lo mostramos en esta presentación es importante volver a tomar el punto no se puede compartir colación y no se puede ingerir alimento o líquido al interior de la sala de clase entendiendo que los niños son pequeños y que debemos velar porque eso sucede en un espacio amplio durante el recreo ¿no es cierto? Tenemos estos triángulos tenemos nuestras mesas y tenemos personal dispuesto por distintas áreas para supervisar que la colación primero ellos tengan esa oportunidad ¿no es cierto? de poder comérsela pero también siguiendo todos los protocolos de seguridad así que el llamado es idealmente en una bolsa evitar traer algún contenedor que pudiera quedarse porque lamentablemente hay que eliminar cualquier tipo ¿no es cierto? de de posible poco de infección entonces evidentemente hay que ser muy rigurosos con respecto a este punto perfecto esta bueno don Cristóbal nos hizo una pregunta que me voy a aprovechar yo de ampliarla ya mi Claudia él pregunta si se puede jugar con los famosos playbait y yo aprovecho para preguntarle a usted mis Claudia si se pueden traer juguetes desde afuera al colegio porque en el caso del baby es un objeto que se trae para jugar en el colegio claro entendiendo que todo lo que sea objetos manipulables ¿no es cierto? donde van a haber muchos niños nos podrían presentar un foco ¿no es cierto? de de posible contagio y también cuando los niños están jugando playbait porque uno podría decir bueno es personal es uso personal pero la idea ¿no es cierto? es que los niños no se dan cuenta cómo se van acercando porque estos playbait son troncos para aquellos que no los conocen que la idea es que vayan ¿no es cierto? rotando en el suelo y vayan empujando a otros y el que se queda dando vueltas es aquel que digamos gana los niños se aglomeran y en ese sentido es lo que nosotros queremos resguardar y cuidar la no aglomeración y el distanciamiento que corresponda entonces y entendiendo y vuelvo a reiterar los recreos van a ser cortitos por lo tanto el objetivo de esto es que los niños salgan se mentilen vayan al baño como en su colación por lo tanto por eso son minutos acotados y dentro de la sala ¿no es cierto? poder seguir dando dinámica a la clase aprovecho esta pregunta también Mijale para comunicarle lo siguiente tenemos ¿no es cierto? minutos de asamblea por curso ¿qué pasa con los niños que están en la casa? ¿no es cierto? que podría ser una jornada muy extensa para tener los niños sentados es importante indicarles que los horarios de asamblea son específicos para los niños presenciales por lo tanto hay que tomar esos 10 minutos como minutos donde los niños no van a estar conectados ¿para qué? para permitirles ¿no es cierto? estos espacios de holgura todos van a tener el horario por lo tanto los recreos y esos 10 minutos son para todos y al inicio de cada una de las de las clases los primeros 5 minutos van a estar ¿no es cierto? dedicados y enfocados a recordar todas las medidas sanitarias entonces también los que están en la casa cuando nosotros enviemos los horarios por curso enviaremos un claro detalle de cómo se va a realizar por eso era importante hacer ese alcance mis Alejandra muchas gracias Miss Claudia hay una pregunta que hace la señora Luisa Vilches ella quisiera saber si las evaluaciones seguirán siendo por plataforma señora Luisa muchas gracias por la pregunta y efectivamente tienen que ser por plataforma primero para permitirles a todos los niños tener esa instancia ¿no es cierto? de poder responder y en ese sentido tampoco podemos nosotros manipular papel y poder entregar por ejemplo una guía por dos razones la razón de la manipulación ¿no es cierto? que no está permitida y también para poder incorporar a los niños que están en modalidad remota también al 100% de la clase así que las evaluaciones se van a hacer durante los periodos que los niños ya estén en su casa y de modalidad online seguimos con la misma modalidad de plataforma estoy silenciada ahora sí bueno hay bastantes preguntas más vamos a hacer la última pregunta y yo me comprometo yo a mí sale me comprometo a que en conjunto con la Miss Andrea y Miss Claudia Aranda vamos a enviar un comunicado en el cual vamos a intentar responder las preguntas que no hemos podido abarcar el día de hoy es básicamente por un tema de tiempo también no quisiéramos tenerlos todo el día aquí conectados con nosotros sabemos que cada uno de ustedes tiene cosas que hacer y hay algunas preguntas reitero que han sido respondidas previamente en el webinar de la empresa de aseo y también en el webinar que hicimos general en conjunto con todo el equipo directivo esta pregunta que voy a hacer ahora último ya la habíamos conversado en un webinar y fue una duda que tenían muchos papás Miss Claudia el tema del uniforme escolar bueno entendiendo que estamos en un año bastante extraño ¿no es cierto? que los niños han crecido y muchos de ellos se quedaron probablemente con parte de su uniforme recién comprado y ya por supuesto que les queda chico en muchos casos la idea del uniforme es que por este año y lo que queda del año durante este retorno presencial vamos a tener flexibilidad entendiendo digamos lo que ha sucedido pero es importante que los niños idealmente vengan con su polera puede ser con un pantalón de buzo del buzo del colegio o del pantalón del colegio o un buzo digamos del color digamos del uniforme pero lo importante es que los niños vengan con digamos que se distinga que son nuestros alumnos evidentemente no es prudente hacerlos comprar a esta altura del año un pantalón nuevo o un zapato nuevo durante este año y durante este año por supuesto que vamos a tener esa flexibilidad que requiere ponerse a la altura de los temas bien Miss Claudia ¿sabe qué? me voy a tengo una pregunta que la han preguntado ya dos apoderados y creo que es muy importante darle la tranquilidad a nuestros papás de que esto sí lo vamos a trabajar que tiene que ver con las clases de streaming los papás preguntan si los niños que están en la casa si la clase va a ser solamente dirigida a los niños que van a estar presencial y los niños que están vía Teams van a tener la atención que necesitan por parte del profesor cuando hagan preguntas o si solo van a estar expectando viendo lo que pasa en la clase excelente pregunta nosotros en esta modalidad mixta hemos intencionado y los profesores como yo les decía ya tienen claridad que esto es una clase para todos los alumnos tanto los presenciales como los que están vía streaming y evidentemente ya hay ciertas digamos ideas de cómo se va a resolver por ejemplo el que un niño levante la mano y para eso tendremos ayudantes ¿no es cierto? dentro de la dentro de la de los niños que están online que van a ser nuestros apoyos para que ellos vayan levantando las preguntas ¿sí? entonces sin lugar a dudas la idea es que una clase para un curso es para el curso entero entendiendo que este curso está en modalidades distintas pero el enfoque la atención la disposición y por cierto la planificación están intencionadas para el 100% de los niños y es por eso que no hay distinciones y es por eso que las digamos evaluaciones van a seguir siendo online para que los niños tengan esa oportunidad también de estar al mismo tiempo respondiendo bajo las mismas condiciones y bajo el mismo instrumento perfecto muchas gracias mis Claudia agradecemos a todos los que se han conectado el día de hoy con nosotros también agradecemos a quienes se hayan animado más adelante a ver este webinar grabado les reitero las preguntas que no han podido ser respondidas el día de hoy intentaremos cubrirlas todas en un comunicado oficial Back to School para que ninguno de ustedes quede con inquietudes sin resolver dígame antes de cerrar este webinar tan informativo entendemos que están expectantes que tienen dudas y nosotros por eso estamos intencionando tener esta cercanía y poder darles a ustedes las respuestas que tienen y lo principal es darles la tranquilidad que cada una de sus preguntas va a ser respondida de manera de manera oficial por los canales oficiales el horario va a ser enviado por curso con una especificación y además un comunicado general de cómo va a funcionar esta nueva no cierto forma de trabajar en educación básica les agradezco la confianza les agradezco sus preguntas y muchas gracias muchas gracias mis claudia bueno ya es hora de que terminemos nuestro webinar nuevamente reiterar los agradecimientos gracias a mis claudia aranda gracias a nuestra rectora mis andrea correa y los invito a que estén atentos por si existe algún otro webinar más adelante para que puedan conectarse verlos reitero que pueden visitar los webinars relacionados a la sanitización de nuestro colegio y el de nuestro colegio a modo general que se llevó a cabo con nuestros directivos muchas gracias mis alejandra dale las gracias a nuestras familias tal como indica nuestra directora de estudio mis claudia aranda este es un proceso que lo viviremos juntos que indudablemente serán desafíos que enfrentaremos que nosotros como colegio entendemos que de alguna manera hay ajustes que tendremos que hacer a nuestro plan porque independiente que lo tengamos muy planificado y que hayamos tomado las experiencias de otros de nuestros colegios la experiencia nuestra es la única que va a tener digamos aquella validez que nosotros requerimos y iremos como siempre haciendo todos los ajustes necesarios ya darles la confianza a ustedes como padres que nosotros llegaremos a toda nuestra comunidad a los papás que quieran que sus hijos vuelvan y a los papás que estén más tranquilos o que tengan alguna situación de salud que prefieran que sus hijos permanezcan en casa ya en ambos escenarios estaremos aquí incondicionalmente para acompañarlos y apoyarlos y tal como indica mi hija Alejandra cualquier otra inquietud asociada al regreso presencial a la clase será digamos aclarada por un comunicado que realizaremos para el ciclo y de esta manera poder dar respuesta a cada una de sus inquietudes así que les deseamos tengan un lindo viernes y un feliz fin de semana en familia muchísimas gracias gracias gracias